Ecovidrio ya ha lanzado la tercera edición del movimiento Banderas Verdes en la provincia de Alicante. Un total de 16 municipios alicantinos competirán por conseguir la bandera verde de la sostenibilidad hostelera. Esta iniciativa tiene como objetivo galardonar el esfuerzo de establecimientos hosteleros de la zona y el activismo de los municipios costeros por la sostenibilidad durante el verano, en especial en lo relativo a la gestión correcta de sus residuos. Es una campaña en la que en el ámbito nacional participan este año casi 150 municipios en donde queremos galardonar con nueve banderas verdes a nueve ayuntamientos entre estos 150. En concreto en la Comunidad Valenciana estamos en torno a los 40 municipios y aquí competirán estos 40 por dos banderas verdes. La campaña contempla acciones para dar respuesta al notable incremento en la generación de residuos de envases de vidrio en zonas costeras ocasionado por el turismo estival. Este año Ecovidrio pone en marcha el primer barómetro de sostenibilidad en la hostelería donde cuentan con más de 40 educadores ambientales en la Comunidad Valenciana. En donde van a visitar en Comunidad Valenciana casi 4.000 establecimientos de hostelería y donde vamos a medir cómo gestionan sus residuos, cómo gestionan el consumo de agua, el consumo eléctrico e incluso si utilizan producto de cercanía para elaborar sus cartas. Aquellos locales de hostelería que nos presenten unas iniciativas en sostenibilidad más comprometidas serán los que podrán optar también a dos galardones de estos aquí en la Comunidad Valenciana. Banderas Verdes se consolida como una de las iniciativas clave de la alianza de Ecovidrio con la hostelería. De hecho, a nivel nacional esta campaña se desarrolla en 144 municipios costeros de cinco comunidades autónomas diferentes y cuenta con la participación de casi 15.000 establecimientos. En total, al cierre de cada edición se entregarán ocho banderas verdes en todo el Estado. Entre las empresas privadas, público-privadas y las administraciones públicas pues aunamos esfuerzos y sinergias, ponemos sinergias para seguir desarrollando y llevando a cabo actuaciones como estas para potenciar esa economía circular que tanto necesitamos en momentos clave para el cuidado del medioambiente y la lucha con el cambio climático como el que estamos viviendo. Cabe destacar que la ONU ha declarado 2022 el año internacional del vidrio. Este material ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad y ha sido crucial en el funcionamiento y la evolución de la arquitectura, la automoción, los artículos para el hogar y los envases. Estamos ahora en un momento creo que muy bueno donde estamos a punto ya de firmar el nuevo contrato de gestión de servicio y por lo tanto eso va a posibilitar que trabajemos mucho en la concienciación con los ciudadanos y que seamos capaces, por qué no, de seguir incrementando este objetivo. Así que que esta campaña una vez más sea lanzada desde la ciudad de Torrevieja pues solo puedo agradecerle a los creadores y animarles a que sigan trabajando porque en definitiva yo creo que Ecovidrio es una empresa público-privada ejemplar en este sentido. Al finalizar la temporada Ecovidrio premiará a los establecimientos más maduros en la gestión ambiental de su actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!